Javier Walcoff es argentino, estudioso y practicante de Kabbalah, fundador de la Kabbalah Aplicada, uno de los profesores más importantes en el mundo sobre este conocimiento milenario desde hace más de 20 años. En una de sus recientes visitas a Colombia, Javier me reveló algunos de los secretos de la Kabbalah. Javier, ¿qué es Kabbalah? ¿La explicación teórica o lo que yo pienso que es Kabbalah? Las dos. Bueno, teóricamente la Kabbalah es el cuarto y más elevado nivel de estudio del Antiguo Testamento según el judaísmo. Dentro del judaísmo hay cuatro niveles de estudio y el más alto o el más profundo o el que está reservado para los sabios históricamente fue la Kabbalah. Si me preguntan a mí qué es la Kabbalah, la Kabbalah es el compendio más ancestral que tenemos como legado la humanidad sobre una explicación práctica de cómo funcionan las reglas de causa y efecto en este mundo. Las reglas de causa y efecto desde el plano metafísico de lo que no vemos a simple vista. En ese sentido, ¿para qué serviría entonces la Kabbalah? Bueno, la palabra Kabbalah en sí quiere decir recibir. Parece que fuera una palabra muy mística porque como es de origen hebreo o arameo, pero en realidad lo que quiere decir es recibir. Si prestamos atención, la gente, no existe un movimiento humano que no esté impulsado por el deseo. Los seres humanos somos deseo. Según la Kabbalah, nuestro ADN metafísico, lo que nos hace diferentes una persona de otra, es lo que deseamos y es el deseo lo que nos tiene en constante movimiento. Incluso cuando uno tiene el deseo de no hacer nada y estar quieto, está siempre en la búsqueda de. Entonces estamos siempre buscando recibir. Recibir algo. Felicidad, sustento, salud, bienestar, descanso. Eso que buscamos, la Kabbalah explica cómo es que la persona lo recibe. Y no sólo cómo lo recibe cuando es lo que quiere o lo que cree que está buscando, sino cómo recibe todo lo demás que muchas veces la gente tiene en su vida que piensa que él no tuvo nada que ver con eso porque no lo quiere. Nadie quiere estar enfermo, nadie quiere un divorcio, una bancarrota. Y pensamos o nos han hecho creer que vivimos en un mundo aleatorio en donde las cosas ocurren por suerte, buena o mala suerte. Que hay un Dios que de vez en cuando está de buenas y nos hace el favor de que nos vaya bien y por eso vamos una vez por semana a la iglesia o al templo o a lo que sea para tratar de complacerlo. Y tenemos esta idea de que, bueno, si te tocó, si tienes buena suerte te va a ir bien, si tienes mala suerte... Es interesante la palabra suerte en hebreo o la interpretación kabbalística de lo que es la suerte. Suerte en hebreo se dice mazal. Mazal es una palabra hebrea que está hecha de tres consonantes, no tiene vocales. Y estas consonantes son un acrónimo de otras tres palabras hebreas que son Makom, Zman y Limut, que quieren decir lugar, tiempo y enseñanza. Según la Kabbalah, todos los seres humanos, no existe un ser humano que no esté en este momento en el lugar adecuado y en el momento adecuado. Incluso cuando está pasando una tragedia, la persona está en el momento adecuado y en el lugar adecuado siempre. Suerte tiene aquel que aprende la lección de ese momento y ese lugar. Entonces, y no solo eso, sino que esa situación en la que la persona se encuentra, él fue quien la creó y la creó desde el deseo, desde lo que se permite pensar, sentir. Según la Kabbalah, la realidad que rodea a un individuo no es otra cosa más que un reflejo de su interior. Casi, ya entrando en un poco medio, en un conocimiento más elevado, que lo explicamos por supuesto en los cursos con mucho más detalle, yo aquí lo digo, lo pongo sobre la mesa y puede sonar como una locura. Nosotros somos la esencia de la realidad. Si yo no estoy acá, esto no existe. Y el mundo es la combinación de todas nuestras proyecciones, de nuestras realidades. Entonces tenemos una realidad personal, una familiar, una de nuestro entorno más cercano, del trabajo, de nuestro país. El mundo es y existe según lo que yo proyecto. Entonces, cuando quiero pensar que qué mal que está el mundo, que hay guerras y debe ser porque hay gente que lucra con las guerras y ellos tienen la culpa. Yo no tengo nada que ver. Yo tengo la culpa de que haya una guerra en Siria, en, no sé, la FARC. Yo tengo la culpa. Si existe en el mundo y yo sé de eso que llega a mi conocimiento, es porque al menos tengo responsabilidad. Y si tengo responsabilidad, tengo capacidad de cambiarlo. Bien, se trata de recibir y saber recibir. ¿Y dónde queda el dar? Bueno, el dar es lo que crea finalmente un recipiente puro para recibir. La pregunta es, no es, o cuando una persona empieza a crecer espiritualmente y empieza a saber que él puede no solo controlar su medio, sino cambiarlo. Javier, pero ¿cómo puedes explicar que alguien desee una enfermedad, por ejemplo, o algo indeseable? Indeseable, ¿no? Bueno, no es un deseo consciente. Primordialmente como funciona es por afinidad de forma. En aquello en lo que concentro mi emoción y mi pensamiento, eso es lo que atraigo. Cuando la persona le tiene miedo a la pobreza, por el simple hecho de estar pensando en pobreza y sentir esa sensación de, 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 el miedo a la pobreza, ponerle emoción, darle. En Kabbalah lo que decimos es lo siguiente, todo lo que existe físicamente en este mundo, esta mesa, este sillón, nosotros, la realidad social, lo que sea que existe, es producto de un proceso de precipitación de una idea a la materia. La persona tiene primero, esto una vez fue un árbol y si no hubiera intervenido un ser humano, esto seguiría siendo un árbol. Pero alguien tuvo la idea de construir una mesa. Ahora, a mí en lo personal me parece una mesa bonita, pero hay gente que hace una mesa que es horrible, que nadie se la compra. ¿Sí? Alguien puede decir, yo quiero hacer mesas. Bueno, según la capacidad intelectual que tiene la persona, y ojo que cuando en Kabbalah hablamos de intelectual, no hablamos de inteligencia, de que tan inteligente soy, o que tanto he estudiado. Estamos hablando de la capacidad de recibir intelectos o ideas divinas que sirvan al mundo, a mi vecino, a quien sea, para hacer un sillón, un teléfono celular o la cura contra el cáncer. Lo que sea que se termina manifestando en este mundo, primero alguien tuvo una idea, luego tuvo una emoción, producto de esa idea, y finalmente la emoción, la palabra emoción, literalmente quiere decir energía en movimiento. Una vez que uno tiene una emoción, es la energía que a mí me pone en movimiento. Entonces, mi energía en movimiento llevó a fabricar este sillón. Mi energía en movimiento puede fabricar una enfermedad. Mi energía en movimiento puede fabricar pobreza. Pero yo no quería ser pobre, yo le tengo miedo a la pobreza. Bueno, si me paso diez horas por día pensando en pobreza, sea porque le tengo miedo o porque quiero, lo que estoy emitiendo es pobreza. Claro. Entonces, ¿cómo empiezo a cambiar mi medio? Cambiando la idea, cambiando mi interpretación intelectual de las cosas. Porque le tengo miedo a la pobreza porque no me tengo confianza de que voy a poder siempre producir lo que sea que necesite. El segundo tema que tocaste es el de la responsabilidad en esos hechos que afuera nos parecen ajenos a nosotros. Si nosotros conocemos un hecho que pasa en otra parte del mundo, ¿cómo conectamos que somos responsables de eso? ¿En qué sentido somos responsables y qué podemos hacer entonces al respecto? Bueno, la verdad es que la mayoría de las cosas que ocurren en el mundo nunca nos enteramos. Sí. No hace nuestra institución, Cabalá Aplicada, fue la primera en llevar a la Argentina la fundación One Billion Rising, que es un movimiento que promueve una vez al año que se está tratando de llegar a que un billón de personas salgan a la calle a bailar en pos de contrarrestar la energía de un billón de mujeres que son abusadas en el mundo todos los años. Hay una séptima parte de la población del mundo que sufren abusos sexuales, de violencia de género, de golpes, mujeres, en todas partes del mundo. En la India, en donde toda la gente que habla de espiritualidad se llena la boca diciendo, ay, quiero ir a la India. Bueno, en la India cada seis minutos una mujer es abusada. Sin embargo, nosotros no sabemos de eso, no conocemos sus nombres, no lo vemos en televisión. Entonces, cuando uno sí se entera de las cosas, cuando te toca ver algo en tu vecindario, en tu barrio, no sé cómo le dicen en Colombia, en tu ciudad, en tu país o en algún lugar del mundo, generalmente cuando ocurren guerras, por ejemplo, uno enseguida se entera que hay una guerra en Siria, que hay refugiados. Si uno se entera es porque tiene un cierto nivel de responsabilidad, es decir, que uno alimentó de alguna forma esa realidad. Y uno puede decir, pero yo, ¿qué tengo que ver? Con los refugiados en Siria. Sí, o con que haya una guerra. Bueno, el tema de los abusos, por ejemplo, hay, y habría que entrar un poco en el tema de la reencarnación y los niveles del alma y todo esto, pero según el tipo de nivel de alma que tiene una persona, es decir, de la cantidad o la intensidad de alma, afecta más o menos al resto del mundo. El principal problema de violencia de género que hay en el mundo hoy contra las mujeres es la trata ilegal de mujeres. Hay millones de mujeres que son de niñas, que son vendidas para la prostitución alrededor del mundo y es algo que te puedo asegurar que ocurre a 10 cuadras de aquí. Aunque no lo sepamos, te lo puedo asegurar, porque cuando nosotros hicimos la investigación en Argentina, en alguno de los barrios más caros del país, a 5 o 10 cuadras, había lugares en donde había mujeres secuestradas, trata de blanca, apañados por el Estado. Ocurre en todo el mundo, es un gran comercio de compraventa de humanos para sexo. Bueno, no hay compraventa de favores o de sexo, incluso en matrimonios de alta sociedad, en donde todo parece ser perfecto. No hay intercambio de sexo por dinero o por favores en muchos niveles de la sociedad. Cuando yo permito que en mi familia, que en mi casa, se comercie sexualmente, estoy propagando que esa energía se propague por el mundo. Cuando yo por ganarle, porque mi ego se salga con la suya y tenga razón, me pongo a discutir con una persona solo por ego, eso es lo mismo que lo que ocurre en una guerra. Entonces, toda la gente en el mundo que está, por tener razón, peleando con alguien, está alimentando una energía mundial en donde alguien de repente un día dice mi modelo político es mejor que el de este otro país, lo voy a conquistar, o me quiero quedar con lo del otro. Cuando tú te quieres quedar con lo que tiene otra persona, de una manera fácil o a la fuerza, y es algo que lo vemos en las corporaciones, en las familias, en un montón de lugares, eso mismo, cuando se decanta y se precipita a los estratos sociales más bajos, se ve manifestado en estas cosas que decimos, uy, es horrendo que eso ocurra. También es horrendo que un esposo le tenga que comprar un regalo a su esposa para tener intimidad. Debería de haber amor y debería de haber, o es horrendo que tengas que irte de vacaciones a un lugar y gastar una cierta cantidad de dinero para tener una mejor relación con tu pareja. Ahí empieza un poco como este intercambio y comercio que se propaga de otra forma. Sí, sí, y generalmente la gente que está incluso socialmente más arriba, tampoco es algo casual, es porque tienen, por la razón que sea no lo vamos a explicar ahora, pero en las clases de reencarnación lo explicamos, es gente que nace con un tamaño de alma o de vasija o de recipiente que hace que tengan más. Ojo, cualquier persona que nace en el mundo tiene la capacidad de llegar a ese nivel. Pero bueno, el que ya está en ese nivel no solo tiene más, sino que afecta más. Lo que él hace afecta mucho más al mundo que la persona que tiene, de una clase social muy baja, no tiene para comer, toma un arma y sale a robar. El daño que él puede hacer es el alcance de la trayectoria del proyectil. 50 metros, 100 metros. Cuando un presidente de una nación hace algo parecido, le roba a un pueblo, esa misma acción tiene miles de kilómetros de repercusión y afecta. Entonces, aquellos que estamos en lugares más privilegiados, es cierto, porque nos lo hemos ganado metafísicamente y espiritualmente, tenemos mucho más responsabilidad por lo que pasa en el resto del mundo que el resto de la gente que está más abajo. Está claro. Yo te interrumpía cuando me explicabas lo de cuando conocemos lo que pasa en otra parte del mundo, qué responsabilidad teníamos. Estabas explicándomelo cuando llegamos a los abusos. Bueno, la responsabilidad, es muy interesante la palabra responsabilidad, en inglés es perfecto, en español funciona bastante bien. Responsibility es the ability to respond, la capacidad de responder. Entonces, si yo me hago responsable, quiere decir que adquiero la capacidad de cambiarlo. Es decir, si yo digo, ok, esto que pasa en el mundo es parecido a lo que pasa en mi hogar, yo lo voy a dejar de hacer para que eso deje de pasar en el mundo. Y sé que tal vez puede sonar difícil de creer, es impresionante el poder que tiene cuando uno focaliza y direcciona su hacer en pos de no solo mejorar, de todas formas tu relación en tu familia también va a mejorar. O a lo mejor la forma en como debería de mejorar es en que ya no estés más con esa persona, si es que la única, el único medio de trato es el comercio. Somos mucho más poderosos de lo que nos hicieron creer que somos. Llama mucho la atención que si lo que nos estás diciendo es que somos absolutamente responsables del mundo que está afuera y el que está próximo a nosotros nunca se nos haya dicho o todavía no lo sepamos todos o no seamos tan conscientes. ¿Por qué, Javier? ¿Por qué? Porque hay un diseño en el mundo en el que nos tocó nacer que por suerte está cambiando. La forma de ver ese cambio es tratar de agarrar un adolescente de 13, 14 años y llevarlo a una sinagoga, a una iglesia, a algún templo y decirle mira, ¿tú crees en lo que dicen aquí? Y dejarlo que honestamente el adolescente se exprese. Tenemos la suerte de que finalmente llegamos a un punto de la evolución en donde los jóvenes de hoy no compran más la mentira de las religiones. No hay otra cosa que le haya hecho tanto daño a la humanidad como a las religiones. Y no estoy hablando de la espiritualidad, la diferencia entre una y otra es simple. ¿Cuál? La religión es coerción. Si no haces esto, te vas al infierno. ¿Por qué lo tengo que hacer? Porque Dios dice. Y nos vendieron esta idea de este Dios al que hay que ir, al menos una vez por semana, a pedirle. ¿A alguien le funciona pedirle a Dios? Si funcionara pedirle a Dios, la gente no iría a trabajar. Iría todos los días a la iglesia a pedirle a Dios. ¿O no? Pero no funciona. Porque así no es como... Porque nos hicieron creer, nos vendieron un sistema que básicamente fue hecho para la revolución industrial. Tenemos un sistema educativo que fue hecho sacando las nuevas corrientes de educación emocional como las escuelas Waldorf. Tenemos un sistema global educativo que fue diseñado en Alemania para crear obreros para las plantas de producción. Tenemos una salud, un sistema de salud que está basado en tratar síntomas en lugar de buscar causas. Me habías preguntado cómo alguien termina generando algo indeseable. Nadie quiere una enfermedad. No, nadie quiere una enfermedad. Pero no hay una enfermedad que su causa no sea un conflicto emocional. Una persona no puede enfermarse. Nadie muere de enfermedades. La gente muere de la fatiga del conflicto emocional que genera la enfermedad. Y la enfermedad está ahí para enseñarte qué es lo que tienes que cambiar. La enfermedad es la inteligencia y la sabiduría, el paquete de aprendizaje que viene con una enfermedad. ¿Qué pasa? La mayoría de la gente que muere de una enfermedad no muere por la enfermedad, muere por el diagnóstico médico. Sé que los médicos me odian cuando digo esto, pero los cabalistas lo vienen diciendo hace 4.000 años. ¿Es como si le dieran una sentencia? O sea, tienes que... De entrar, sí, sí. Yo le digo a mis alumnos, damos un curso que está en la plataforma, que es Cabala y Salud. Entonces, necesitas ir al médico para que te diga el diagnóstico, porque no tenemos, lamentablemente, suficientes personas que conozcan del cuerpo humano fuera de la medicina. Entonces, uno necesita que te digan el diagnóstico, que te digan qué enfermedad, en dónde está localizada, no en un órgano, sino en qué lugar del órgano, poder saber cómo se manifestó. En esa manifestación de la enfermedad está toda la información de cuál fue el conflicto que ocurrió en tu vida, que no pudiste superar y lo sintomatizaste, que terminó enfermándote. Corriges el conflicto y la enfermedad desaparece, porque vinimos a aprender. La enfermedad lo que está tratando de hacer es eso, es enseñarte. Yo siempre digo que, lamentablemente, hay muy poca gente que estudia Cabala, pero todos los seres humanos del mundo aprenden Cabala. Nadie se muere sin haber aprendido Cabala, porque Cabala son las reglas metafísicas de causa y efecto de cómo funciona este mundo. Las aprendes por adelantado y las usas a tu favor, o la vida te las enseña a los golpes. ¿Por qué? Porque no hay un maestro más efectivo en fijar el conocimiento que el dolor. ¿Y por qué la gente escoge eso? No, la gente no escoge. La gente ha sido privada del conocimiento de cómo se crea una realidad superadora a la que tienen hoy. A la gente le han dicho que la forma de mejorar sus vidas es trabajar duro y esforzarse. Eso es lo que le dijeron para que cuando vayan a la fábrica trabajen duro y se esfuercen. La gente que más se esfuerza en el mundo es la que menos tiene. El 98% de la gente del mundo es pobre, 98%. Solo el 2% de la población del mundo gana más de 1.500 dólares al mes. 2%. No hay una pirámide social. Es como una chinche. ¿Saben lo que es? No sé si aquí saben. Es una platea muy delgada con el 2% de la población y el resto es pobre. Ahora que ese otro 98% no tienen acceso a la riqueza y al sustento porque son vagos, porque no trabajan duro, porque no se levantan a las 5 de la mañana y viajan dos horas en autobús para llegar a su trabajo, trabajan 10 horas, vuelven a la noche a su casa. Es mentira que el que más se esfuerza le va mejor, pero es una mentira que fue muy favorable para un pequeño grupo de gente que sacó provecho de eso. Para tener una vida mejor, lo que uno tiene que aprender es a crear, a crear esa vida. ¿Cómo? Tomas el curso Los Secretos Místicos del Éxito. El cómo es simple. Comienza con la coherencia entre el pensamiento, la emoción y la acción. Si no lo sientes, no lo hagas. Y si lo sientes, hazlo, no lo reprimas. Porque si lo reprimes, el cuerpo lo termina demostrando en enfermedad. Las enfermedades son en sí emociones reprimidas. Es esa energía que en lugar de ponerse en movimiento, la gente por dogmas sociales, por ego, para que no piensen mal de mí, en lugar de gritar, no grita. Se lo queda. ¿Por qué? Porque si grito, mi jefe me despide. Y a lo mejor, lo mejor que te puede pasar es que te despidan. Ahora, si yo sé que esto que estoy haciendo, o es la reacción que me genera mi jefe, me termina siendo algo que a mí me termina siendo mal porque ya me despidieron de 20 trabajos, a lo mejor lo que tengo que cambiar es la percepción de cómo interpreto la relación con mi jefe. Entonces, Kabbalah es primordialmente, o el saber del conocimiento de la Kabbalah, nos ayuda a aprender a pensar, a que quien piense sea realmente nuestro cerebro y no el miedo. La mayoría de la gente cree que piensa. La primera inteligencia artificial no fue lo que vemos en la computación. La primera inteligencia artificial es el conocimiento, el cómo la persona reconoce una situación. Y la reconoce no según una sabiduría divina, la reconoce según lo que le enseñaron. La mayoría de los problemas que sufre la gente, los sufre por culpa de su árbol genealógico. Según la Kabbalah no hay ni enfermedades hereditarias, no hay situación sociopolítica que pueda afectar a una persona que sea heredada de sus padres. No hay lo hereditario, lo que hay es transgeneracionalidad. Es decir, pero todas las personas en la familia se enferman y se mueren de lo mismo. Claro, porque les enseñaron a pensar de una cierta forma, que ante ciertos estímulos reaccionan emocionalmente de la misma forma que lo hacía su papá, su abuelo. Y a lo mejor el bisabuelo tenía esa forma de pensar y era justificada, porque era un refugiado de guerra. Nosotros tenemos este legado en Latinoamérica que la mayoría de nosotros somos hijos o nietos de inmigrantes que fueron refugiados. Por eso a veces me llama mucho la atención cuando no tenemos la predisposición de absorber de repente a inmigrantes refugiados de otros lugares o a lo mejor subvencionar por un proceso de paz a un grupo de personas. ¿Por qué lo hacemos? Es por egoísmo. Pero en sí lo que nos pasa es que nos programan los miedos. Y los miedos, según la Kabbalah, no es una emoción. Sí, la Kabbalah claramente identifica el miedo como la falta de emoción. Cuando hay una sola emoción primordial que es el amor, lo apagas y la persona tiene miedo. En el momento que la persona tiene miedo, va a exponer una defensa violenta contra otros o contra sí mismo. Hay gente que cuando tiene miedo se pone violento hacia los demás y hay gente que fuma, come, hace lo que sea, se lo hace a sí mismo. Se enferma. La gente dice, me enfermé de tal cosa. Lo está diciendo, lo asume que fue él mismo quien se enfermó. Bueno, si la enfermedad tiene su origen en un conflicto emocional, ¿en dónde está el origen del conflicto emocional? Lo más interesante es entender el tema de conflicto. Porque el conflicto es una interpretación de la persona. Por ejemplo, según la medicina, es imposible que una persona que desarrolla el celiaquismo, una persona celíaca, pueda curarse. El celíaco, y uso, y hay muchos ejemplos como este, pero el celíaco es la persona que no puede degradar el gluten. El gluten es el azúcar del trigo. La cabalá explica que el trigo es como si fuera una especie de alimento extraterrestre. Si se fijan, ¿por qué? Porque, ojo, muchas veces la gente me pregunta, ¿qué dice la cabalá de los extraterrestres? Yo le digo, existen. Y me dicen, ¿dónde? Acá, somos nosotros. Nosotros no somos de este mundo. Nosotros venimos, nosotros somos como un árbol invertido. Creemos que somos de este mundo, porque vemos que los árboles están plantados en la tierra, que todo lo que hay en este mundo crece en la tierra, y da frutos en el cielo o en el aire. Nosotros somos al revés. Nosotros no somos este cuerpo físico. Nosotros somos un alma que no vive 50, 60, 70, 80 años, vive eternamente, que temporalmente adquiere o encarna un cuerpo físico. Pero de donde nosotros venimos, es por decirlo de alguna forma que la gente a lo mejor entienda, nosotros venimos del cielo, somos seres metafísicos. Y somos un árbol invertido. Nuestras raíces están en el cielo, y venimos a dar frutos en la tierra. Entonces, de este lugar que la gente llama Dios, que en Kabbalah conocemos como Olam Atzilut, el mundo de emanación, que también está relacionado con la idea de Dios Padre, en todas las religiones, no solo en las actuales, sino en las civilizaciones antiguas, todas han tenido un patriarca que tiene 12 hijos o 12 apóstoles, porque hay un sol que es el patriarca, y hay 12 signos del zodíaco. Todas las religiones, todos estos dogmas, lo que han venido a hacer es a reflejar una realidad estelar, por decirlo de alguna forma. La energía que influencia este mundo, que hace 2.000, 4.000 años atrás, era muy difícil de explicarle a la gente que habían signos zodiacales, que éramos influenciados por los astros que ni siquiera los veíamos. Entonces, se crearon estas pequeñas historias que son la religión. En todas las religiones hay un patriarca que tiene o 12 alumnos, o 12 discípulos, o 12 hijos. Entonces, en la encarnación de un ser humano en la Tierra, tiene que lidiar con una dualidad, que es la dualidad de lo masculino y lo femenino. Que cabalísticamente lo masculino y lo femenino no es solo hombre y mujer. Tiene que ver con lo masculino, con la característica de proveer, y lo femenino con la característica de recibir. Venimos a este mundo a corregir la relación entre el dar y el recibir. De hecho, muchos de nuestros cursos están basados en la rectificación de aprender a dar y aprender a recibir. Bien, en este concepto de lo masculino y lo femenino nos han dicho que hay como un Dios Padre y que hay una presencia divina. En hebreo tenemos a Dios Padre y a la Shejina, que es un aspecto femenino de Dios. Y es en realidad para denotar la dualidad entre lo masculino y lo femenino. Bueno, volviendo a la pregunta, el trigo está relacionado con con la característica del Padre. Entonces, cuando una persona es celíaca es porque cree que su Padre no lo quiere. Y a veces no es cierto. Por ejemplo, tengo un caso en particular, una alumna, que un día me cuenta que es celíaca y le digo, ¿desde cuánto hace que sos celíaca? Y me dice, toda la vida. Le digo, no es cierto, nadie es celíaco desde toda la vida. Nadie nace celíaco. Y me dice, no, bueno, hace muchos años. Le digo, bueno, ¿cuándo? Me dice, cuando tenía 18 años. Le digo, bien, ¿qué está pasando en tu vida cuando tenés 18 años? Me dice, lo que pasó. Le digo, no, no, le digo, contámelo en tiempo presente, como si fuera que te está ocurriendo ahora. Me dice, no sé, nada en particular. Le digo, no, un conflicto con tu papá. Me dice, no, mi papá es el amor de mi vida, es la persona con la que mejor me llevo. Nunca tuve ningún problema con él. Le digo, no, no, no. Pensá, ¿qué te ocurrió a los 18 años? Ay, me dice, se sorprendió y me dice, mi papá me había prometido que me iba a regalar un viaje a Estados Unidos si aprobaba el último año de la secundaria sin llevarme ninguna materia, si aprobaba todas las materias. Y para no perderme el viaje, le mentí. Y no le dije que me había llevado cuatro materias y pensé que no se iba a dar cuenta y dos días antes del viaje, se enteró y me canceló el viaje. Le digo, ¿y qué sentías? Ah, sentía que mi papá me odiaba. Le digo, pero tu papá, ¿y tu papá te odia? No, le digo, bueno, vas ahí y vas a hablar con él sobre esto porque la percepción es el problema. Para ella eso que hizo el papá es un gran conflicto por la gran relación que tenía con su papá. Si ella no le hubiera importado que el papá la quiera o no la quiera, o sea, si hubiera tenido una mala relación con su papá, seguramente no se hubiera enfermado. Pero que su papá, que es el amor de su vida, le haga esto, pero a ella le generó que el pensamiento de no me quiere y como el azúcar está relacionado con el amor y el trigo con el padre, generalmente cuando una persona es celíaca, es porque tiene un conflicto en la relación amorosa con su padre. Ahora, la ciencia dice que es imposible que una persona se cure. Una vez que es celíaco, es intolerante al gluten, siempre. Bueno, esta chica que es mormona, ahora todos los domingos hace la sacristía en la iglesia mormona, no se hace con una hostia o con una oblea, se hace con pan. Bueno, come pan y no le hacen mal. Bueno, es muy fácil cuando lo explicas así, con todo el ejemplo y en fin, pero yo puedo estar en este momento teniendo un conflicto emocional del que no me doy cuenta, que me está causando una enfermedad y no lo puedo relacionar. No, pero si tienes la enfermedad, hoy en día lo único que tienes que hacer es ir a buscar, hay diccionarios de enfermedades emocionales, hay una cantidad enorme de profesionales de la escuela de Hammer que explican cómo se identifica el conflicto. Es decir, solo tienen que buscar la información de dónde viene esa enfermedad conectada con una emoción. Pero el conflicto emocional, tal vez de la respuesta que fue tan larga o para condensárselo a la gente, ¿un conflicto emocional viene de? Primordialmente de la percepción que uno tiene de eso que le ocurre. generalmente viene de pensar que es injusto. Esto es injusto, ¿cómo me puedo estar pasando hasta mí? Te está pasando porque tú mismo lo creaste. Nada es injusto. Todo es perfecto para aprender. Ahora, no hay por qué aprender a través del dolor. La idea de acercarse al estudio de la Kabbalah es empezar a aprender las reglas del juego, las que no nos enseñaron ni en la iglesia, ni en la sinagoga, ni en la escuela, para saber de antemano y poder decirle al sistema, mira, ¿sabes qué? Quiero aprender, pero prefiero empezar a aprender desde el placer y no desde el dolor. Hay una cosa que es una... Siempre trato de dejarlo como consejo en las entrevistas porque es algo muy pequeño y muy tonto que la gente hace que es lo que le genera la mayor cantidad de dolor en su vida. Venimos a este mundo a aprender. Si no hay algo para aprender, no estamos acá. Este mundo es solo una escuela y estamos de acá de paso. Así que tampoco hay que tomarse las cosas. Es un juego. Ahora, uno viene a aprender y eso es lo primordial a lo que viene. Viene más a eso que a casarse, tener hijos, ser exitoso profesionalmente. O sea, todo lo demás son materias que uno tiene que tomar para aprender lo que viene a aprender, a evolucionar. Si a una persona le pasa algo malo y se pregunta ¿por qué me pasa esto? Es normal, ¿no? Que la gente se pregunte cuando le pasa algo malo. Quiero saber por qué me está pasando esto. ¿Qué hice yo para merecer esto? Bueno, si a esa persona cuando le pasa algo bueno no hace la misma pregunta, le está diciendo al universo mira, si quieres que yo aprenda, que yo me cuestione cómo funciona este mundo, mándame dolor. La persona tiene que aprender a que cuando le ocurre algo bueno, en lugar de decir qué genio que soy y su ego lo domine, diga claro, con todo lo que yo sé y lo que esto, por eso me pasan cosas buenas. No, la persona tiene que preguntarse ¿por qué me está pasando esto bueno? Porque si aprendo voy a poder reproducirlo y cuando le pasa algo doloroso, tiene que decir ¿sabes qué? Ok, yo lo creé, aprendamos de esto. Pero no el gran cuestionamiento. La gente solo se cuestiona cuando le duele y lo que están enviando es un constante mensaje que dice mira, si quieres que yo aprenda, la única manera es si sufro. Javier, sé que seguramente esto también lo incluyes en las clases de Kabbalah, las leyes universales, ¿no? De este juego. Pero, si alguien está viéndote y quisiera saberlas por curiosidad para poder estudiarlas luego, ¿son tres, son cinco, ¿cuáles son? ¿Tiene que ver con lo que me has dicho? Es una sola, ¿sí? Es una sola. Es hacer lo que ames hacer. Es decir, si no lo amas, no lo hagas. Esto se lo digo a mis hijas mujeres también. Si no lo amas, no lo hagas. Nadie puede ser exitoso en este mundo haciendo algo que no ama hacerlo. Porque al mundo, este mundo nos ve casi como parásitos. Estamos acá consumiendo los recursos del mundo y la pregunta es ¿para qué? Si, si, vieron que mucha gente dice la naturaleza es sabia. La naturaleza no es sabia, la naturaleza es asesina. La naturaleza no tiene inteligencia de compartir. Un pino no dice ah mira, sabes que como aquí abajo van a crecer unas hierbas no voy a tirar resina. No, el tipo quiere crecer en ese lugar y tira su resina para que no crezca nada que le consuma el agua que él pudiera consumir. Es supervivencia. ¿Por qué lo hace? Porque está tratando de sobrevivir. ¿Quiénes sobreviven y quiénes sobreviven mucho más allá de la vida misma? Aquellos que han dejado algo al mundo que trasciende el tiempo y el espacio. Sí, cuando uno le pregunta a alguien, si te pregunto, piensa en una máquina de coser. ¿Qué marca es? Ay no, no sé. Se ve que nunca has cosido. Del resto de la gente ¿qué marca es? Singer. se me ha olvidado. ¿Por qué? Porque Singer fue... Yo coso a mano, Javier. Yo coso a mano. Porque Singer fue el que inventó la máquina de coser. Hoy hay mil marcas y demás, pero aquel que tuvo, que vio un conflicto, un problema en el mundo y dijo, ¿sabes qué? Esto se tiene que acabar de que la gente cosa a mano. Hay que facilitarle el trabajo a la gente. ¿Por qué no vinimos a este mundo a trabajar? Ese tipo pasó a la historia y hace 100 años que murió y sin embargo, casi nadie sabe quién fue Isaac Singer. Fue un señor que inventó la primera máquina, pero su máquina, su nombre, trascendió en el tiempo. ¿Cuánto hace que se fundió Kodak? Pero si yo te pregunto, le pregunto a cualquier persona que piense en un rollo de fotos, ¿sí? La invención de la fotografía. Nadie dice Fuji, Canon, no, la gente dice Kodak. ¿Por qué? Porque fue Eastman Kodak quien inventó la máquina portátil de sacar fotos. Aquel que hizo algo y la gente va a decir lo mismo de Steve Jobs. Yo siempre le pregunto al público, damos un curso que se llama Los Secretos Místicos del Éxito y le pido a veces, creo que la vez que más público he tenido en ese seminario fue a un poquito más de mil personas y le pregunto a la gente que levanten la mano si saben el nombre de sus ocho bisabuelos. Hay solo dos generaciones de por medio entre nosotros y nuestros bisabuelos. En un auditorio con mil personas, si dos personas levantan la mano y dicen yo sé el nombre de mis ocho bisabuelos, es extraordinario. ¿Por qué? Porque uno tendría que pensar que nuestros abuelos igual que nosotros pensamos que nuestras vidas no son, valen algo, que no vamos a haber vivido 70, 80, 100 años y que después vamos a pasar al olvido. Ahora, si ni siquiera tus nietos saben quién fuiste, ¿qué te hace pensar que el resto del mundo va a saber quién fuiste? Y a nosotros nos va a pasar lo mismo a menos que hagamos algo trascendental y ojo, algo trascendental puede ser fabricar o precipitar la idea de algo que le solucione un problema, algo en la vida del resto de los seres humanos o puede ser lo que le dices ayer, estaba hablando con mi peluquera que estudia conmigo y me dice pero yo ¿qué puedo hacer siendo si yo lo que hago es cortar el pelo? ¿Qué tengo que hacer? ¿El mejor corte de pelo del mundo? No, le digo, tú tienes la oportunidad de tener a una persona atada a tu silla durante diez minutos o si quieres una hora, ¿sí? Lo puedes tener ahí el tiempo que sea y tienes conocimiento espiritual. El cambio que le ocurre a la vida de otra persona porque tú le aprovechaste tu quehacer diario para que la vida de otro mejore eso es eterno porque no es solo su vida son sus nietos sus bisnietos todos podemos hacer desde lo que hacemos diariamente algo trascendental algo que cambie el mundo si dejamos de mirar solo nuestro ombligo y empezamos a ver que somos capaces de cambiar el mundo impactar la vida de las personas de eso mira la base de la cabalá se trata de esto esto lo explicó un gran cabalista de principios del siglo pasado que dice lo resume en esta frase dice las personas nacen con deseo de recibir para sí mismo y un ser evolucionado convierte el deseo de recibir en deseo de influenciar no tiene que dejar de tener deseo al revés cuando se da cuenta que él puede influenciar el mundo tiene que querer aún mucho más el que quiere poco es porque es egoísta la persona altruista siempre quiere más porque sabe que el querer no es para tener es para poder el que piensa de que venimos a este mundo a tener objetos dinero venimos a este mundo a ser poderosos el problema es que cuando le dices a alguien que es ser poderoso tenemos una programación que nos dice ser poderoso ser el presidente de un país tener mucho dinero ser el CEO de una gran empresa ¿cuánta gente dice bueno ser poderoso es poder entrar a un hospital y curar todos los enfermos? poderoso no es poder en detrimento del otro es poder poder con lo que sea que la vida te pone enfrente es decir puedo con una enfermedad puedo con con mi relación de pareja y si se me ocurre cambiar la situación del hambre en el mundo también puedo el estudio de la cabalá te tiene que hacer más poderoso de hecho la cabalá tiene un gran problema en el mundo en el que vivimos hoy que es que muy poco de cabalá suena como algo extraordinario y alucinante para el que no sabe nada entonces hay mucha gente que que se autoproclaman maestros de cabalá y si cuando uno escucha las primeras cosas me pasó a mi cuando recién empecé a estudiar cabalá hace 22 años atrás cuando no sabes nada todo parece extraordinario y alucinante entonces yo le digo a la gente que me pregunta como sea donde estudiar cabalá y lo digo es muy simple cada cosa que aprendas de cabalá te tiene que hacer más poderoso si te hace supersticioso no estás aprendiendo si te hace tener miedo si necesitas de un amuleto de un hilito rojo de cosas externas para sentir que la cabalá te está ayudando no te está ayudando no es que no te está ayudando no estás estudiando cabalá el propósito del estudio de la cabalá es despertar el poder interno del ser humano que 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 se manifiesta a través de un proceso de precipitación de alma cada vez nuestro alma no llega solo cuando nacemos la reencarnación o la encarnación del alma en el cuerpo es algo que ocurre constantemente esta conversación que nosotros estamos teniendo está ampliando nuestro deseo de saber está ampliando nuestra nuestra capacidad y la razón por la cual dentro de 10 minutos vamos a tener una capacidad mayor por haber tenido esta conversación es porque aunque no lo podamos ver estamos recibiendo más de nuestro alma nuestro alma es mucho más grande de la que está en este momento encarnada en el cuerpo estamos encarnando constantemente constantemente cuando tomamos cuando comemos ¿para qué comemos? ¿para vivir? es raro nosotros somos una máquina rara el ser humano para vivir primordialmente lo que necesitamos es dormir soñar los seres humanos no se mueren por no comer o por no tomar hay gente que puede ayunar 40 días seguidos una persona puede estar 5 o 6 días incluso abandonado en el medio de la nada en los escombros de un terremoto o lo que sea y lo encuentran 5 o 6 días más tarde sin haber comido y sin beber por 5 días y sigue vivo ahora si una persona está más de 3 días sin dormir comienza a volverse loco y muere y si está más de un minuto sin respirar muere los seres humanos vivimos de aire y de dormir no lo voy a explicar ahora porque es larguísimo pero tiene que ver con que estos dos elementos son los que alimentan al alma lo otro es para que el cuerpo sirva como mediador en un proceso constante de tomar vieron que muchas veces has visto la gente dice somos lo que comemos no nosotros no somos lo que comemos lo que comemos se hace nosotros porque tú no comes un 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 sándwich y te conviertes en un sándwich pero te comes un sándwich y ese sándwich se convierte en ti entonces lo que hacemos al comer al tomar si lo hacemos consciente es tomar la energía de esos reinos inferiores del reino mineral vegetal animal y transmigrarlo y hacerlo humano somos catalizadores del progreso constante de la elevación espiritual y todos nosotros alguna vez fuimos mineral vegetal animal de hecho la mayoría de la gente del mundo está todavía en el estado animal hasta que se despierta retomándote este mundo se juega con amor es como la regla básica y principal pero nos hablabas también de nuestra que venimos a recibir y que somos como vasijas ¿qué tiene que ver el amor con este concepto de recibir y las vasijas? el concepto de vasija tiene que ver con el deseo la palabra vasija en Kabbalah es sinónimo de deseo el deseo en Kabbalah no existe el bien y el mal no hay tal cosa como lo bueno y lo malo eso es una dualidad que fue instalada en el mundo por las religiones la esencia del ser humano no es la de medir bueno o malo esa es una esencia del animal cuando el hombre fue creado a diferencia del animal ya sea que quieras pensar que fue creado desde un hecho divino de un dios creando el hombre por encima de los otros reinos o científicamente en lo que es el humano de hoy que es la creación del neocórtex que es lo que nos diferencia del animal el animal tiene una que nosotros también la tenemos una parte del cerebro que es el cerebro la corteza reptiliana que es la única que conoce la dualidad porque viene de la supervivencia del animal que necesita saber si lo que tiene enfrente es un depredador o una presa si es un depredador se protege si es una presa trata de comérselo esa dualidad de lo bueno y lo malo tengo que huir y protegerme o lo que tengo enfrente es bueno me lo puedo comer que es lo que la gente luego hace que dice bueno lo que se ve bien debe ser bueno y lo que es no es una manera de medir eso es una característica animal el ser humano o para el ser humano no hay tal cosa todo es perfecto lo que sea que le está ocurriendo en ese momento es perfecto lo que si hay es un espectro entre la inmadurez y lo maduro en un determinado área de la vida la persona está en un estado de madurez o de inmadurez inmadurez quiere decir egoísmo madurez quiere decir altruismo es decir amor no existe el amor egoísta el amor el verdadero amor es algo que la persona emite la gente me pasa muchas veces que me siento con alumnos y me dicen pero yo lo que necesito es amor y necesito porque les va bien en su carrera lo que sea pero en el ámbito de la pareja no es tan bien entonces te dicen yo necesito alguien que me quiera alguien que 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 me contenga que me mime que esto que lo otro es decir quiere que le den le den le den le den que va a conseguir por afinidad de forma otra persona igual de egoísta y de carente que él entonces de golpe tienes estas dos personas carentes que nunca van a poder ser felices porque el amor no es algo que uno puede recibir el amor es una emoción es una emoción primordial con lo cual es algo que una persona emite hay una diferencia entre las emociones y los sentimientos la emoción es una frecuencia vibracional si existe tal palabra que la persona emite la sensación o los sentimientos es lo que la persona físicamente siente en el cuerpo cuando está emitiendo alguna emoción uno nunca puede recibir amor uno puede dar amor emitir amor y por afinidad de forma encontrar a otras personas amorosas que se acerquen a tu vida y vivir en un ambiente y en un medio amoroso pero el amor se trata de dar no de recibir entonces venimos a madurar a dejar de ser niños y convertirnos en hombres y mujeres amorosas el amor es la es 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 el fin no la no así la espiritualidad la espiritualidad es una vasija para recibir iluminación y cuanto más iluminada está la persona más se da cuenta que lo que sea que no es amor y que no construye no vale la pena el otro en el otro lado del espectro está el ego ahora que hablabas de espiritualidad y para cerrar y teniendo en cuenta que es totalmente distinta a las religiones algo que tú dices y llama mucho la atención y seguramente a mucha gente le parecerá un poco agresivo es que las religiones tienden a acabarse cuál es la razón por la que dices esto porque finalmente estamos evolucionando no Stephen Hawkins dijo los otros días para el día el 8 de en México es el 5 de diciembre para el día de la Virgen dijo México nunca va a salir de la pobreza y del sufrimiento que tiene mientras sigan pensando mientras sigan creyendo en la Virgen el gran problema con las religiones es que nos llevaron de la esencia de lo divino que es el conocer a Dios a creer en Dios y creer en un Dios que ellos se lo inventaron y es un Dios que le conviene mucho a un pequeño grupo de gente en esas estructuras de poder que están ahí muy arriba mientras que el resto de la gente tiene que creer si me preguntas a mí yo no creo en Dios y le deseo a toda la gente del mundo que nunca caiga en la desgracia de creer en Dios a Dios hay que empezar hay que conocerlo ahora ¿dónde está Dios? Dios está en el ser cuando Abraham dijo hay un solo Dios no quiso decir de que no hay otros dioses y hay que ser monoteísta en hebreo la expresión de Abraham que dice Dios que hay un solo Dios así lo traducen bíblicamente a otros idiomas en hebreo dice Hashem Ejad dice Dios es unidad Dios es uno ¿qué quiere decir Dios es uno? eso quiere decir que todo es Dios pero que Dios es uno yo soy Dios si yo no me conozco a mí mismo no puedo conocer a Dios yo soy parte de los atributos de Dios esta mesa es Dios sabemos que esta mesa es hoy científicamente 99,9% espacio vacío sin embargo tiene esta apariencia tiene solidez ¿por qué? y la ciencia nos dice bueno es la energía del átomo eso es Dios es la energía que está en todo pregúntale a un físico o a un ingeniero cuando hace un cálculo y tiene que agregar el elemento energía la letra E de energía ¿qué valor se le da? uno en la ciencia la energía es única y esa unidad o ese uno es la vida misma hay un ser superior y omnipotente que es cierto que existe pero del cual nosotros somos parte y es nuestro deber en la tierra evolucionarlo y sacarlo nosotros somos co-creadores de este mundo Dios no creó este mundo con estos edificios fuimos nosotros los que lo hicimos ¿cuándo fue la última vez que Dios creó un hombre? los últimos 7.500 millones de hombres que hay en el mundo los hemos creado y educado nosotros entonces ¿qué nos quejamos de cómo está el mundo si fuimos nosotros los que lo hicimos? ahora está en nosotros dejar de creer que alguien lo va a hacer y de pedirle a alguien que lo haga y darnos cuenta que somos nosotros quienes tenemos que hacerlo y alguien va a tener que ser el primero por eso me animo a decirlo en decir ya está ya al nivel de evolución que tiene el hombre hoy no le hace falta más rituales religiosos le hace falta sentirse responsable por el otro y usar en la capacidad que sea que tiene su capacidad para crear para crear el mundo que queremos y va a ocurrir así va a ocurrir lo estamos viendo a través del crecimiento exponencial de la tecnología no sé si sabes que yo no me dedico a ser profesor de cabalán o sea esto es algo que hago como hobby como compartir si en realidad lo que hago de mi vida o de lo que me gano la vida es tengo una empresa de tecnología es a través de la tecnología que finalmente vamos a llegar a un mundo en donde los seres humanos valgan no por lo que pueden hacer por una corporación sino por lo que pueden hacer por su vecino porque la verdad es que en los próximos 30 años la mayoría de la gente del mundo se va a quedar sin trabajo pero eso va a ser algo grandioso sí porque no va a ser falta más que trabajar cada vez que me das una respuesta quiero hacerte otra que dura media hora más de respuesta pero si alguien quiere profundizar si alguien quiere profundizar sobre tecnología reencarnación las almas gemelas cómo funciona el mundo las leyes del universo y todas las explicaciones a través de la cabalá cómo te busca dónde te encuentra qué tiene que hacer pueden hacer dos cosas una es buscar el grupo de estudio más cercano a su ciudad tenemos un grupo en Bogotá hay en Barranquilla sé que hay unos cuantos más si entran en internet y buscan cabalá aplicada Colombia seguro lo van a encontrar pero primordialmente sobre todo porque hay mucha gente que de repente en ciudades más grandes no tiene la capacidad del transporte o el tiempo cabalá aplicada es la primera institución en la historia del mundo en haber puesto todo el conocimiento todas las clases que hemos dado en los últimos diez años en una plataforma abierta y gratuita en internet entras en www.e de electrónico pero en realidad es de emoción o de energía o de energía guión medio cabalá que es k-a-b-larga-a-l-a-h e guión medio cabalá.org te armas un usuario y tienes todos todos los cursos que hemos dado y los que seguimos dando constantemente de hecho la mecánica es la siguiente tenemos en la institución somos una fundación sin fines de lucro yo doy una clase en donde hay gente que abona por esa clase generalmente a voluntad no tenemos un costo fijo y ese dinero es el que paga para que se graben las clases y el lugar en donde se dan las clases y demás y al poquito tiempo después ese material está en la plataforma en el aula virtual que hoy tiene algo así como hoy por hoy 28 mil alumnos activos que a diario estudian en la plataforma y algo así como 300 mil alumnos a nivel mundial que en un momento u otro pasan por la por esta plataforma lo que solo necesitas el deseo si tienes el deseo el contenido ya existe y está libre gracias un placer muchísimas gracias a ustedes por compartir con nosotros todo este tiempo no 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 Gracias.